Bienvenidos al canal. Yo. Aprendo en casa. Recuerda suscribirte. Regiones de Guatemala. La República de Guatemala se divide en 8 regiones. Cada una se diferencia, por su posición territorial, la cultura, clima y riqueza natural. La ley preliminar de regionalización se aprobó el 9 de diciembre de 1986 a través del Decreto 70-86 del Congreso de la República de Guatemala. Región Metropolitana. Región Norte. Región Nororiente. Región Suroriente. Región Suroriente. Región Suroriente. Región Central. Región Suroriente. Región Noroccidente. 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 Aplausos